Los calles vacíes me llevan más allá Bailando al ritmo del cosmos interno Buscando ese algo que no puedo hallar Yo sigo perdido con el alma inquieta Anhelo saciar esta sed de la vida Emoción, perdición, ya quiero sentirla Déjenme en paz, solo déjenme enfrentar Por el ritmo de la noche eterna Quiero, o si yo quiero Quiero, o si yo quiero Quiero, o si yo quiero Una Copa con mi compa 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 El sentido se me escapó Si ya sé estoy fuera de tiempo El fuego que se extinguió Su calor todavía me quema Otra copa, otro reto se falló Otro día sin ti sonriendo La multitud me asfixió Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Copa con mi compa, copa con mi compa 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 ¡Oh, oh, oh! Cierra tus ojos y tú verás Cierra tus ojos y tú verás Cierra tus ojos y tú verás Cierra tus ojos y tú verás